Bienvenidos a mi devocional de hoy, devocionales día a día. En este espacio vamos a apartar un tiempo especial para escuchar a Dios. Por eso te pido que por favor dejes de lado cualquier distracción que pueda alejarte de su presencia. Antes de empezar quiero contarte que este es un devocional estructurado llamado Tiempo con Dios. Es un recurso que requiere pago, pero decidí compartirlo gratuitamente en este canal. Lo único que pido a cambio es que te suscribas y que me ayudes a compartir este contenido para llevar el mensaje de Dios a más personas. Este plan de devocional diario está diseñado para leer la Biblia de manera consecutiva, pero en fragmentos pequeños para una mejor comprensión. No seguimos una orden lineal de libros, sino que leemos cada libro completo antes de pasar al siguiente. Quiero que sepas que estoy muy feliz de tenerte aquí y de que estés buscando conocer a Dios. Aquí todos son bienvenidos. El Señor te bendiga. Mientras tanto, el mensajero que había ido a buscar a Micaías le dijo, Mira, todos los profetas le prometen victoria al rey. Ponte tú también de acuerdo con ellos y asegúrale que saldrá vencedor. Pero Micaías respondió, Tan cierto como que el Señor vive, solo diré lo que el Señor me indique. Cuando Micaías se presentó ante el rey, Acab le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a pelear contra Ramot de Galad o desistir? Micaías le respondió con sarcasmo, Sí, sube y saldrás vencedor, porque el Señor dará la victoria al rey. Pero el rey le respondió con dureza, ¿Cuántas veces tengo que exigirte que solo me digas la verdad cuando hables de parte del Señor? Entonces, Micaías le dijo, En una visión, vi a todo Israel disperso por los montes como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, Han matado a su amo. Envíalos a sus casas en paz. ¿No te dije? Nunca me profetiza otra cosa que desgracias. Micaías continuó diciendo, Escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿Quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galad y lo maten? Hubo muchas sugerencias. Hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo, Yo puedo hacerlo. ¿Cómo lo harás? Preguntó el Señor. El espíritu contestó, Saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas. Porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces, Sedequías, hijo de Kenahana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti? Y Micaías le contestó, Ya lo sabrás, cuando estés tratando de esconderte en algún cuarto secreto. ¡Arréstenlo! Ordenó el rey de Israel. Llévenlo de regreso a Amón, el gobernador de la ciudad. Y a mi hijo Joás, denles la siguiente orden de parte del rey. Metan a este hombre en la cárcel, y no le den más que pan y agua, hasta que yo regrese sano y salvo de la batalla. Pero Micaías respondió, Si tú regresas a salvo, eso significará que el Señor no habló por medio de mí. Entonces, dirigiéndose a los que estaban alrededor, agregó, Todos ustedes, tomen nota de mis palabras. Vamos a la explicación y a la reflexión. En devocionales anteriores, vimos la misericordia de Dios con el rey Acap, rey de Israel, porque éste se humilló ante Dios. Sin embargo, su arrepentimiento fue momentáneo, pues volvió a caer en la soberbia y la rebeldía, siguiendo a sus falsos profetas, y prestando más atención a ellos que al profeta del Señor. Acap se dio cuenta del sarcasmo de Micaías cuando éste le dijo, Pues ve a la batalla, el Señor te dará la victoria. Ja, ja, ja. Yo me imagino que tendría una risa. O, en el tono en que lo dijo, Acap se dio cuenta que era sarcasmo. Sin embargo, cuando Acap exigió la verdad, Micaías declaró que si el rey regresaba vivo de la batalla, entonces su profecía había sido falsa. Y efectivamente, en el devocional de mañana, veremos que la profecía era real. La reflexión aquí es que, como Acap, hoy en día hay muchas personas que, aún viendo que Dios es real, que cumple sus palabras y sus profecías, no quiere creerle. No quieren ver la verdad y hacen lo que les da la gana literalmente. El Señor, en su gran misericordia, da muchas oportunidades, pero la gente no las aprovecha. Y llegará el día en que Dios dará a cada quien su merecido de acuerdo a sus actos y hará justicia. Que la misericordia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la presencia del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Gracias. 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 Gracias.